Feliz sesión de la ciudad Para el Ecuador y el mundo Los diablitos del Ecuador Los dioses de la música nacional En nuestro segundo volumen Con sabor En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Mía tendrás que ser Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Te lo digo yo Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón Con tanto sufrimiento Quiere vodka no más Con tanto sufrimiento Quiere vino no más Quiere sangrar no más Quiere sangrar no más Y con tanto sufrimiento Quiere sangrar mi corazón Y presento Aquí Mariano Mayor de Ambato Para el Ecuador y el mundo Con sabor Con sabor Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Mía tendrás que ser Por las bellas y la sociedad Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón Y con tanto sufrimiento Quiere vodka no más Con tanto sufrimiento Quiere vino no más Quiere sangrar no más Y con tanto sufrimiento Quiere vino mi corazón Lirio, Lirio, Lirio Tú eres mi martirio Lirio, Lirio, Lirio Tú eres mi martirio Ni el agua que riego No es como yo Ni el agua que riego No es como yo Ni el agua que riego No es como yo Con sabor Amigente, gente de Ambato Escuchen esto No es como yo Ni el agua que riego Ni el agua que riego No es como yo